Capullo, 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 de rosa ¿Cómo me gusta esta rola? Baila dulce, da ganas de bailar Báilale cortito Báilale cortito Báilale cortito Báilale, báilale Báilale cortito 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 Si tú bailas con ella, si como ninguna Si tú bailas con ella, si como ninguna Báilemos, bailemos Báilemos, señores Ritmos, vamos, señores, bailemos Chula, ropa, ritmos Suave, dale, suave, baila, suave Todas las razas bailando en casita, venga Suave, dale, suave Y casita como lo bailan y yo lo bailo Ritmos, suave señores, bailemos Y chorres y compadres, al vuelo Suave, suave Y chorres y compadres Y lo baila, mi carnal Cuando bailas con ella, con tu estatera Llevando ritmo de llamador Cuando bailas con ella, con tu estatera Llevando ritmo de llamador Y cada pasito que vas dando Vas marcando El compadres, el capullito Te está llevando Y las ojo Y por qué danza Digo bailas con ella, con tu estatera Digo bailas con ella, con tu estatera Y como ninguna Suave 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 Bailen los sabrosos en casita, licenciado Atele Hueva Suave Suave Baila Baila Suave Suave Suave